¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis saludos? Aquí es Chao Matos y Cilúbicos y Contente Modo Carrera con el Fútbol Club Barcelona. Ya arrancamos con el capítulo número 18 y antes de empezar, aquí tendréis un enlace en la parte superior que apanteco al poder del capítulo anterior. Que personalmente os invita a que le echéis un ojo y atención porque hoy chicos finalizaremos el mercado de invierno. Jugaremos contra el Malga, simularemos contra el Getafe, debido a que nos llevemos un grandísimo resultado por 0-4 en su campo y encima somos locales. O sea, vamos a ganar y pasamos seguras semifinales. Y por otro lado tenemos duelo de titanes, chicos, contra el Atlético de Madrid. Así que, madre mía, lo que se viene hoy y por tema de fichajes, en teoría no va a hacer ningún fichaje más. Por otro lado voy a vender a Alves, finalmente sí o sí, debido a que sea por 19, 20, 21, 22, 23, 24, los millones que me den. Porque Zouma, chicos, puede jugar también de la tela de derecho. Y sé que si no lo vendo ahora no lo pondré tanto y perderá. Entonces, luego me pagarán, por así decirlo, menos dinero por Alves. Entonces, la opción es o venderlo si me llega una oferta sí o sí. O ya veremos qué hacemos. Bermalen también está a punto de irse vendido. Y Machirano probablemente nos lo quedemos para ponerlo en el centro defensivo. Pero sí que es cierto que de cara al mercado de junio lo tengamos que vender ya para fichar alguna joven promesa que aguante más añitos. O mantener a Roberto que puede jugar de MCD también. Así que, chicos, dicho todo esto, vamos a pasar tan solo, sí, dos días y vamos contra el Málaga. Oferta de traspaso, perfecto. Jugar vendido y perfecto. Lo miren ya por Dani Alves. A ver, el Chelsea. Le voy a pedir 23 millones primero. Depende de lo que me digan, lo vendemos o no lo vendemos. Probablemente lo acabemos vendiendo porque ya os digo, luego valdrá menos dinero y no me la quiero jugar. Cada vez se está haciendo más mayor. Entonces, es o lo vendes ahora o no lo vendes. Y prefiero venderlo porque ya tenemos muchos jugadores. Entonces, adelantamos el último día. Vamos a ver si nos han respondido. Vale, para el próximo partido el Kunabuero. Vale, perfecto. Por lo primero de todo, vamos a plantilla. A ver, se han recuperado los jugadores pero no están del todo recuperados. Entonces, vamos a sacar a Gundogan de MCO. Perfecto. Vamos a poner a Leis Vidal por Rakitic. Vamos a sacar a Messi que está a punto de recuperarse. Se lo hubiera recuperado. Así que hoy vuelve Messi y esperemos que vuelva a lo grande. Vamos a poner a Macherano. Lo subimos aquí a Hummels. Quitamos a Rafinha y vamos a dar descanso a Rakitic que está bastante cansado. Vamos a dejar a Pogba. Ay, de momento el Kunabuero también lo dejamos descansando. Ya debido a que está, pues bueno, ahí que está bastante cansado. Prefiero jugar con Messi, Suárez y Neymar y luego ya veremos si lo ponemos. Por otro lado, por favor Messi, no te lesiones compañero. No quiero que esté mal lesionado. Y vamos a probar a Zouma de lateral derecho a ver qué tal va. Porque jugará más de una vez tanto lateral derecho como de central. Entonces, yo creo que está todo dicho y puesto. De vez en cuando tendrá que descansar un jugador top. Pero normalmente tendremos todos arriba. Como en este caso, Macherano que irá jugando de vez en cuando como central. Y con bombe de centro defensivo. Aunque la alineación que probablemente utilicemos de ahora en adelante. La más frecuente va a ser este 4-3-3 ofensiva. Por otro lado, voy a ir a un momento de informe de plantilla. Y diréis, ¿para qué va ese informe de plantilla? A ver, un momento, Kurzouma. Vale. ¿Partido ha jugado dos? Pero si no ha jugado ninguno. Ah, vale. ¿Qué? ¿What? Yo no lo he tenido. Vale, pues nada. Leo Messi, que le queda tres días para recuperarse al 100%. Me voy a fiar. Me voy a fiar de que va a aguantar el partido. Y lo sacaremos en la segunda parte. Vamos a probarlo de inicio. A ver qué tal va. Así que chicos, arrancamos partido contra el Málaga. Vamos a poner la camiseta al visitante. Perfecto. Y ahora local. Estamos en territorio enemigo. Que no me salen oídas palabras. Clase mundial. 6 minutos. Encapotado. Vamos a ganar al Málaga. Y a por la primera plaza. Y de ahí lo tenemos chicos. Partido de Liga de Liga. Estamos en el Libertador. Campo que no es el de verdad del Málaga. Málaga contra Fútbol Club Barcelona. Y vamos a ver si sale la tabla de clasificación. No voy a dejar de decir ni nada. Tan solo que voy a ver la tabla de clasificación. A ver si sale. Porque estamos en segunda posición. Pero tenemos dos partidos menos. Si no recuerdo mal. Ahí lo vemos. Atención. En Valencia. 20 partidos. Nosotros 18. Y están a 3 puntos. Así que. Si ganamos será bueno. Lo que me queda sorprendido. Es que el Real Madrid. Va en cuarta posición. Tiene 20 partidos jugados. Y tiene tan solo 34 puntos. El Real Madrid. Ojito. Que a lo mejor termina la temporada. Y no está ni en Champions. Pero yo no digo nada. Ahí tenemos el nuevo traspaso. Provenido del Chelsea. Que es el señor Kurzoma. Veremos que tal funciona chicos. Adelantamos. Adelantamos. A ganar en 3, 2, 1. Arranca el partido. Y vamos a por los 3 puntitos. A igualar Valencia. Y luego con el partido que nos queda pendiente. Ponernos por delante en la tabla. Y ya que hemos empezado este 2016. Muy a tope. Y vamos muy bien. Así que chicos. A ganar. Y a por los 3 puntitos. Vale. Balón para. Ahí está. Pogba. 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 Abrimos ahí. Balón para Messi. Messi. Vaya. Falta. 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 Eso era falta. Pero no ha pitado nada. Eso era falta y no ha pitado nada. Vale. Abrimos rápidamente para Zouma. 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 Abrimos ahí para Pogba. Pogba para Neymar. Neymar. Recorte. Le pegamos. Falta. Vale. Menos mal que ha pitado algo. Menos mal que ha pitado algo. Menos mal. Faltita. Muy, 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 muy pegada a la banda. O sea, al área dentro. Prácticamente no se ha penalti en milagro. Ojito. Y vamos a decir. ¿Cómo la vamos a tirar? Pues la vamos a pegar fuerte. Voy a poner un cacao nuevo con Leo Messi. Así que vamos para allá. Ahora vamos con la pierna. ¡Ojo! Y Suárez no llegará a rematar. No llegará a rematar. Una nueva forma de tirar a faltas. Vaya falta. O sea, por favor. Por favor. Buena falta de tirar con Messi. Y ahora tenemos un segundo intento. Así que... Otra tarjetita. Si van así. Tarjetita y tarjetita. Y tenemos otra falta. Vamos con Messi. Le vamos a pegar a ver qué tal sale ahora. Esta sí que la vamos a tirar por encima de la barrera. Y... Vamos allá. Va a armar la pierna a Messi. ¡Madre mía! ¡Qué cerquita! ¡Tenemos córner! Minuto 10. Ya estamos aquí con dos tarjetas ellos y nosotros atacando a punta pala. Vale, vamos con Pogba. A ver si remata a Les Vidal. Otro córner. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, vamos a tirar en corto este. Si podemos. Vale. Balón para Messi. Messi. ¡Uh! Amago. Vámonos. 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 Abrimos ahí para Piqué. Piqué de nuevo para Messi. 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 ¡Uf! No encuentro nada. No encuentro a nadie. No encuentro a nadie. Abrimos aquí para Neymar. Neymar. Recorte. Se mete. Se mete. Le pegamos colocado. ¿Para dónde Ochoa? Me parece que es. Y madre mía. Cómo estamos reventando la portilla del Málaga, ¿eh? De momento merecemos ganar y estamos jugando bien. Vámonos. Que me pase. Balón para Messi. Vamos, Messi. Cortamos. Nos metemos. Nos metemos. Nos metemos. Nos metemos. Y la sacó por poco. No sale para correr. Y madre mía. Venga, tío. Madre mía la suerte. Madre mía la suerte. Madre mía la suerte. Nada, nada, nada. Ojo, tío. Vaya despeje más malo. ¡Sacarla, tío! Madre mía. Madre mía. Madre mía, tío. Corner para ellos. Primer corner para el Málaga de pura potra. Lo tiran así. Y Bravo es inútil y no la coge. Y le regalamos otro corner. Veremos qué ocurre en el nuevo corner. Lo va a tirar el señor Tigadouni o algo extraño. Y Piqué no despejará. Madre. ¡Dios! 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 No ha marcado porque Messi estaba bajo palos. No ha marcado porque Messi estaba cubriendo el primer palo. Que si no, nos la tragamos. Espérate que esta gente en los corners parece muy peligrosa. Pero, tío. ¿Pero qué es esto? Abrimos para allá. Balón para Suárez. Suárez corta. Vamos, Suárez. ¡Ojo para aún para el Gundogan! ¡Bien! 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 ¡Bien y bien! Marcó Gundogan medio centro ofensivo del equipo por hoy. Ahí está. Minuto 41. Ha costado. Pero lo merecíamos. Y finalmente hemos marcado así un pase extraño. Porque vais a ver cómo corta aquí con Suárez. Y luego se me ha pegado mucho. Pensaba que no iba a pasar el pase. O sea, os lo juro. Pensaba que no iba a pasar. Y luego cuando ha pasado he dicho, por favor Gundogan, no falles. Y ahí está Lethal Gundogan. Marcó un nuevo golito para su cuenta particular. No sé cuánto llevará. Pero llevo unos cuantos goles. Ha marcado varios goles. Chuta muy bien. Se ha demostrado. Minuto 41. 0 a 1. Nos adelantamos en el marcador. Sigue nuestra buena racha si ganamos hoy. Así que hay que seguir a tope. Y ahí nos a la primera parte con la victoria. Espérate que no caiga otro. No, porque la cagáis Suárez con ese recorte de... Y ahí está, chicos. Final. De la primera parte nos vamos con el resultado a favor. 0 a 1 para nosotros. Bien, bien, bien. Porque hay que ganar este partido. Está haciendo un partido duro. Porque defienden bastante bien. Están encerrados un poquito atrás. Ha costado un poquito encontrar el gol. De hecho, le hemos encontrado una contra. Esperemos que siga así. Cuidado con los corners. Porque son peligrosos los corners. Y nada, a seguir adelante. Vamos a ver el dato del partido un momentito. Como veis, ahí hemos tirado 5 tiros. 5 a puerta. No estaba mal. La posición estaba muy igualada. Y se ha hecho un tiro a puerta. Que ha sido el que ha sacado Messi bajo palos de un corner. Y podríamos ir empatados. Y si no hubieran marcado, perdiendo. Así que, chicos. Cambiaremos a Messi que lo vea un poco tocado. Arrancamos segunda parte. Y vamos a lo que viene siendo. Uop. A ganar. Madre mía. Eso no pita falta. Y me cabrea mucho que no pite falta. Por eso, tío. Lo dribla. Te hace una entrada. Te tropiezas o lo que sea. El jugador. Y no te pita nada, tío. Macherano. Abrimos ahí para Zouma. Zouma. Abrimos ahí para Messi. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ojo. Qué regate. Madre mía. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Le pegamos. Y vaya gol. El plazo que acabamos de marcar con Leo Messi. Coló al jugador. ¿Cómo? Mira, 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 mira. Mira qué precisidad. Uf. 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 La chula especie de como lo hizo a Guateng. Que se esperaba aquí para un lado y lo corta para el otro. Lo que sin que se caiga este hombre. Y luego tiró colocadísimo al palo y gol. O sea, era la única manera de marcar gol. Era ahí igual palo. Y por una vez ha sido palo, pero luego gol. Así que, chicos. Volvió Messi con mucha fuerza. Marcó un golito que hacía tiempo ahora ya con la lesión y todo que no marcaba. Y bien. Bien por Messi. Ahí está. Ocho goles a Liga BBVA. Ya tocaba. Tras la lesión viene muy fuerte. 0-2. Esto pinta bien. Y vamos a por más golitos. Vamos a por más golitos. Gente, este 2016 hemos arrancado. Que no nos para nadie. Es nuestro momento. Eso es lo que en la temporada hay varios momentos. Hay mejores momentos y peores. Pues tuvimos un buen arranque. Un arranque normalito. Luego tuvimos un mal finalización de 2015. Buah, para donde bravo. Una finalización mala de 2015. Ojito al córner. Y finalmente ahora ha llegado el momento de la temporada. Que a ver cuánto dura. De momento todo enero parece que está durando. O de momento lo que llamamos de 2016 sigue durando. Vale, chicos. Vamos a hacer un pequeño cambio. Atención. Vamos a sacar al Kun Agüero. Que quería salir. Lo cambiamos por Messi. Debido a que Messi no está al 100%. Así que prefiero guardarlo por si acaso pasa cualquier cosa. Prefiero que ya haya jugado a sus 60 minutitos. Ha marcado un gol. Todo perfecto. Hacemos cambio de el señor Leo Messi. Por otro lado vamos a sacar a Sedi y Roberto por el señor Pogba. Así que confirmamos. Y seguimos con el partido, chicos. Vamos, Macherano. Macherano. Macherano no llegará. Uf. Uf, uf, uf. Cortó ahí el pase. Alaba llegó justito, pero llegó a rematar, ¿eh? Y porque no había puerta. Aunque, bueno, estaba bien colocado Bravo. Porque este ha ido a chutar ahí cacado sin colocar ni nada. Tisone. Y yo creo que me ha parado. Atención, entran los cambios, chicos. Y vamos a continuar ya por más golitos. Vale, vamos con Roberto. Roberto, Roberto. Sacamos el centro. Zuma. ¡Oh! 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 Obra de arte entre Roberto y Zuma. Dos jóvenes promesas, chicos. Y atención porque hace su debut y marca gol. ¡Alucinante! Ojito porque Zuma sigue cierto que mide una brutalidad. O sea, ojito la jugada. Hemos sacado la falta. Nos apuramos ahí con Roberto. Y he dicho, venga, va. Centramos y... Rematada brutal de Kurzoma, chicos. Nos adelantamos. 0 a 3. ¿Cómo arrancamos este 2016? Veremos qué tal luego el Atlético de Madrid. Pero de momento, vamos bien. 0 a 3 al Málaga. Territorio enemigo. Hemos hecho el cambio de Messi. Las cosas van a bien. ¡Pim pam! El equipo está en un gran momento. Y se nota. Vamos. ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Mételo! ¡Uh! Balón al palo, persona, juego. Ahí está. Balón para Suárez. Vámonos con Suárez. Vámonos con Suárez. Suárez. ¡Coma pura! ¡Madre mía, Suárez! ¡Madre mía, Suárez! No pita nada, tío, el árbitro, eh. Vale, cuidado. Atención. Pueden tener la última. Centrito. Y para otra vez. Bravo. Vámonos al contraataque. Si me dejan. ¿Vale? Pase para allá. Pase para atrás. Seguimos. Avanzamos. Avanzamos. Abrimos para allá. Vamos con Alex Vidal. Alex Vidal. Abrimos ahí para el Kun. Vamos con el Kun. Vamos con el Kun. Vamos con el Kun. Vamos con el Kun. Cortamos. Nos metemos. Y ahí está. ¿Qué? Yo no entiendo. Yo no entiendo últimamente qué pasa con los goles. Pero, atención. Si el otro día pasó con Alex Vidal. Esta vez pasa con el Kun Agüero. Porque ha chutado al Kun. Parece que le ha dado a Sergi Roberto. Y le ha dado el gol a Sergi Roberto. Pues nada. Golito de Sergi Roberto. Nos plantamos con el 0-4, chicos. Y un muy buen resultado. Y un gol para despedir. Ahí tenemos. Final del partido. Y vámonos. 0-4. 0-4. Le metimos también a Getafe. ¿Cómo estamos? De verdad. ¿Cómo está el equipo? Estamos de una forma extraordinaria. Y esperemos que dure y que siga hasta final de temporada. Pues veremos. Por otro lado, ha perdido las palmas. No ha ganado las palmas contra el Levante. Rayo Meccano y el Celta no han jugado. Ahora veremos un título a la clasificación. Pero me parece que ahora es bueno porque estamos consiguiendo muchos goles a favor. Y pocos en contra. Por otro lado, vamos a poner carga de ejercicio. A ver si Pogba sube la media. Compañero Pogba sube 88. Marias un gran favor y una gran alegría. De momento no subes. Bueno, yo te doy tiempo. Te doy tiempo. Tranquilo. Te doy tiempo. Seguimos pasando. Ojo que tenemos ahí ofertillas y cosas. Cargo seleccionador. Oferta de traspaso por Rafinha. Oferta de traspaso por Dula. Oferta de traspaso. Como 18 millones y medio. Le voy a poner 21. 20. Y si acepta, se lo vendo por 20 millones. Y diréis, ¿por qué? Porque es que si no, Alves, luego no lo venderemos. Al señor Rafinha no lo vendemos ni en broma. De momento es una joven promesa. Lo que damos tiene muy buena media. Y a Dula sí que lo vendemos. A Dula sí que lo vendo por un millón y pico. Porque es que no va a jugar. O sea, tenemos la tela de derecho por un tubo. Y ahora para poner a Dula. Por otro lado, estoy muy contento. Si quieres arriesgarte. Me siento bien como para jugar el siguiente partido. Siempre que quieras arriesgarte. ¿Vale? Y el último partido creo que lo hice bien. Vale, perfecto. De hecho, tendría que haber marcado el Q. Y no ha marcado. Por otro lado, adelantamos un poco. Vamos a ver si nos mandan reoferta de traspaso. Y hemos decidido aceptarla. Perfecto. Y por otro lado, jugador vendido. El señor Dulas. Seguimos pasando. Ya os digo, chicos. La venta de Alves es que es... Si no me dan ahora 20 millones, no me lo van a dar. Porque es que es muy difícil. Por 3 millones que... Por venderlo 25 como mucho. Si era 25. Que no creo que nadie me lo fiche por 25. Y de hecho, como está... Está puesto en venta, te rebajan el precio. Así que... 20 millones... ¿Ya se ha vendido? Júrame que ya se ha vendido. Por vendido. Pues ya se ha vendido. O sea, ya no tenemos a Alves. Alves desapareció de nuestras vidas, chicos. Adiós, Alves. Temo llevar el pecho. Pero ya tocaba irse. Y ahora, ya os digo, jugará a Zouma. Puede jugar a Les Vidal. Tenemos jugadores para que jueguen de lateral. Y no pasa nada. Y lo he dicho que... Es que si no lo vendía ahora, no lo podíamos vender ya. O sea, me podía morir esperando. Por otro lado, por otro lado, por otro lado. ¿Qué plantilla sacamos? Pues no quiero sacar un plantillote. Porque quiero reservar a jugadores. Quiero reservar a jugadores para el Etico Madrid. Partido importante. Y es lo que vamos a hacer. Así que voy a reservar a los tochos. A los buenos. A los cracks. De momento, vamos a sacar a este hombre. Vamos a poner por acá a este hombre. Y voy a subir aquí por... Este lo bajamos. Este también lo bajamos. Roy lo bajamos. Vamos a meter a Grimaldo por Álava. No pasa nada. Hay que darle oportunidades a las jóvenes promesas. Bajamos también a Rakitic. Bajamos también a Álava por Samper. Y Samper que juegue por Gundogan. Y cambiamos por aquí por Rafinha. Agüero y Neymar sí que va a jugar. Neymar... No, vamos a meter a Munir por Neymar. Vale, pues confío en que... Todos estos que tenemos aquí abajo estarán a tope de Power. Así que perfecto. Y de hecho voy a descansar en Neymar en vez de Rakitic. Mejor. Así que vamos para allá. Simulamos partido contra el Getafe. Y vamos a ir luego directos hacia el Atlético de Madrid. Así que simulamos partido. Somos locales. Por favor, mientras no haya lesiones. Me da igual el resultado. Ya me da igual hasta perder. O tarjetas o lo que sea. Mientras no sea roja también. Así que... Arranca el partido de tarjetas medias para Grimaldo. En el minuto 4. Golito de Lagos. Adelanta el Getafe. Mira, ahora me meto un 0-5 y les pego. No, es imposible. Es imposible. Pero sí que es posible que acaben con mi racha victoriosa. O sea, por favor. Venga ya, tío. Pues parece que una simulación va a acabar con nuestra buena racha. Es así la vida y son así las cosas. Pues perdemos 1-2. Ha abarcado Rakitic por ahí al final. No está mal. Ahora sí que sí. Adelantamos dos días. Los días que quedan. El Chelsea ficha de dañadores por 20 millones. Miramos aquí cositas. Rueda de prensa. Pam, 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 pam. Perfecto. Una recomendación. Me siento capaz. Sin duda. Vas a jugar. Hay jugadores que se han puesto en baja forma. Pero es que... O sea, no van a jugar de momento más. Y empezamos a sacar jugadores. Empezamos a sacar artillería. Por aquí otro. Por acá. Por acá, por acá. Este lo ponemos... Por el señor Pogua. Ponemos aquí a Messi. Vamos a meter en esta ocasión a Les Vidal. Vamos a meter a Piqué por Baran y a Machirano. Lo quitamos y metemos... No. Vamos a dejar a Hummel. ¿Por qué no? Metemos a Alaba. Subimos a Roberto. Y bajamos a Gerard. Y ahora sí. Ahora tengo un equipo. Dejamos a Zuma descansando este partido. Vamos a dejar aquí abajo... Que no juegue. Y a Munir también. Ahora tenemos un equipo que como mucho le dejamos uno abajo. Los demás son suplentes todos. Encontrando a Machirano. Y tenemos un equipo que... Si se lesiona en alguna posición, pues tenemos recambios. Y a las muy malas tenemos aquí canteranos de prácticamente todas las posiciones. Así que está todo perfecto, chicos. Está todo perfecto. Y yo encantado. Así que... Nada. Confirmamos. Este es el equipo contra el Atlético de Madrid. Equipo de 80 y picos. Todos. Menos a Les Vidal. Que esperemos que suba prontito la media. No, 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 no. Shadow. Porque te ha dejado el portero bravo sin poner. Y ya está. No vamos a hacer nada más. Ya no se va a vender a nadie más. No se va a fichar a nadie más. Hemos vendido tan solo a Alves. Mantendremos a Machirano hasta final de temporada. Por lo menos. O como mínimo. Y vamos a por el Atlético de Madrid. Pasamos días. No, ya están pasados. Ahí vemos el Valencia que lleva 21 partidos. 44 puntos. Nosotros dos partidos menos. Hay que ganar este partido importantísimo. Vemos al Atlético de Madrid que tiene dos partidos menos también. Así que se podría faltar con 37 y luego 40 puntos. O sea, sería en esa segunda posición. Y está muy cerquita el Real Madrid. Que parece que ahora se adelantó un poquito más. Y va en tercera posición. Así que chicos. Pichichis. Ojo los pichichis. Son nuestro equipo. Así que perfecto. Agüero Suárez por ahí abajo con 7. La delantera. Neymar, Messi, Agüero y Suárez. Que decíais. No, para que chupe banca. No sé qué, no sé cuántos. Pues mirad los golitos que hemos metido entre todos. 9 Neymar, 8 Messi. Eso que está lesionado. Y por todo Agüero y Suárez se han repartido 7 goles cada uno. O sea, perfecto. Perfecto. Y chicos, vamos para allá. Partido duelo de titanes contra Atlético de Madrid. Estamos en casita. Ellos van a jugar con la... Buah, vaya camisetas, tío. No sé, diferencia casi. Vale, vamos a poner esta. Nosotros en la local. Y chicos, le damos a jugar partido clásico. De la siguiente minutos hay niebla en el Camp Nou. Vamos con el duelo de titanes contra el Atlético de Madrid. Y ya lo tenemos chicos. Estamos en el Camp Nou. Duelo de titanes contra el Atlético de Madrid. Hay una niebla intensa. Pero como no, nunca falta la afición en el FIFA. Nunca falta. Siempre está el campo a rebosar. Tenemos Mosaico del Barcelona, chicos. Y vamos a ganar al Atlético de Madrid. Que vamos a dejar, como no, contra equipos top o equipos potentes. Siempre dejamos aleaciones. Y vemos la clasificación. Que realmente, si tuvieras dos partidos más, sería el segundo contra... Bueno, no, el tercero contra el primero. Si hubiéramos ganado nosotros también nuestro partido. Así que quizás iríamos en primera posición. Y sería el tercero contra el primero. O el segundo contra el tercero. Así que chicos, ahí tenemos algo que tiene que ceder. Tenemos punto 26 de 23 ellos. Veis, estamos muy igualados realmente. Por las victorias y estadísticas. Tan solo nos separan tres puntitos. Y ahí tenemos a Leo Messi. Que hoy viene a tope de power. A reventar, chicos. A hacer un hack trick. Por ahí dicen. ¿Eh? Y veremos, veremos qué ocurre. Esperemos hacer un buen partido. Sobre todo, llevarnos la victoria. Y a ver qué nivel tiene este Atlético de Madrid. Respecto al partido anterior. Así que vamos para allá. Y ahí tenemos en portería. Claudio Barbarles, Vidal, Piqué, Hummels, Alaba. Por otro lado tenemos a Rakitic, Pogba, Royce, Anímar, Suárez y Messi. La MSN. Como se dice. Y por parte de el Atlético de Madrid. Equipo que lleva el chulo Simeone. Tienen a Moya, Juanfranc, Sádica, Godín, Felipe Luis. A Coque, Gabi. Bueno, bueno, bueno. Coque, Gabi, Thiago, Pastore, Griezmann y Jackson Martínez. Equipazo que tienen. Básicamente como el de la vida real. Lo que tienen por ahí la incorporación del señor Pastore. Mucho cuidado. Ahí tenemos a Godín. Ahora sí que sí. Adelantamos un poquito, chicos. Sacamos otro. Y en 3, 2, 1. Arranca el partido. Y vamos a por la victoria, chicos. Solo uno puede ganar. No sé que haya empate. Madre mía. Nos hace la primera falta. No me jodas que Messi se ha lesionado. Y vamos a tope. Vamos a tope. ¿Cómo empieza el partido? Vale, Messi se ha levantado tranquilamente. Y tarjeta María para Jackson Martínez. Nada más empezar. Bueno, bueno, bueno. Pero ahora sí que sí. Vamos a ganar, ¿eh? Vamos a ganar porque... Hay que ganar. Importantísimo este duelo de titanes. Que vamos con Rakitic. Y de hecho le voy a pegar. ¡Uh! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo empezamos! Chutazo no. Cañonazo de el señor Rakitic que impactó en el arguero en la escuadra. No entro de milagro. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Abrimos ahí para Roy de Messi. La tiran fuera. Pero vaya manera de empezar. Vaya manera de empezar. Espectacular. Vale, abrimos aquí para Messi. Messi, Messi, Messi. ¡Uop! Amago, vámonos, vámonos. Abrimos ahí para Pogba. Le vamos a pegar. ¡No! Messi de fuera al área. La tira colocada. Y la paramos ya. La paramos ya. Minuto 7. Arrancamos. Espectacularmente. Minuto partidazo se viene. Y creo que vamos a... A meter cañonazos contra su portería. ¡Qué bien, Hummels! Vaya falta, tío. Bueno, bueno. Ya llevan tres faltas, ¿eh? Tres faltas llevan ya, ¿eh? Falta Hummels. Otra tarjeta. Minuto 15. El Atlético de Madrid ya tiene tarjeta. Jackson, Martínez y Thiago, ¿eh? Ojito porque esta posición es buena. Esta posición es buena. Y Leo Messi zurdo. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar, chicos. Y vamos allá con la falta. La va a pegar Leo Messi un poquito fuerte. ¡Madre mía! Rozando la escuadra, pero... Se fue por un poquito. Tranquilidad porque va en más ocasiones. La niebla parece que la distingue un poco. Minuto 16. De momento el partido es nuestro. Y a seguir así. Bueno, 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 bueno. ¡Jackson, Jackson! ¡Madre mía! ¡Uy, la hostia! ¡Jackson, Martínez! ¡Menudo cacado! Me ha acojonado. He dicho... Cañonazo seco que le ha pegado. Parecía gol. Bravo, ni se ha inmutado, ¿eh? Ojito con Jackson que tiene un cacao en la bota. Que... Que cuidado. Que cuidado. Vale, que bien Messi, tío. Que bien Messi. Vamos Messi. Vamos Messi. Vamos Messi. Le pegamos. Y paramos ya. Vale, 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 vale. Buena jugada individual de Messi. Probando ahí chute de fuera al área. Intertenemos meternos también un poquito dentro. Y de momento el partido... Nuestro, ¿eh? Se puede decir que es nuestro. No. 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 ¡Ojo, Griezmann! Para Don Di Bravo. Para Don Di Bravo. Menudo chutazo de Antoine Griezmann, chicos. Que la apuró para la escuadra, ¿eh? Vaya, vaya. Para Don Di Bravo. Yo he quitado el córner, tío. El córner me acojona. El córner me acojona de una manera increíble, tío. Te lo juro. Alex Vidal. Vale, vale. Vámonos. 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 Vale. Balón para Messi. Messi. Vamos. Tira tú, tira tú, tira tú, tira tú, tira tú. Me tira encima. Abrimos allí para Alex Vidal. Alex Vidal va a llegar, va a llegar. Sacamos el centro para Royce. ¡Uh! ¡Uy, madre mía! ¿No? ¿Chilinote? ¿Chilina lateral o algo? No sé, pero... ¡Madre mía, Royce! ¡Qué remate! Y parece que así lo ha tocado alguien, porque si no parece que da puerta. Vale. Centramos con Royce. ¡Ojo! No rematará Neymar. La salvará. Balón para Rakitic. Rakitic. Vale. Me despresiona, me presiona, me presiona. Vale, chicos. Os quito la falta. Va a tirar Pastore. Esta puede ser muy peligrosa el remate de alguno. Por favor. ¡Madre mía, tío! ¿Cómo pudo rematar? ¿Cómo pudo rematar si estaba Jumes por ahí? Atención. Va a pitar prontito en la primera parte. Vaya cagada. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. No la caguemos ahora, tío. No la caguemos. No la caguemos. No la caguemos. Balón para Koke. La tira para atrás. Vamos a tapar. Vamos a tapar. Que pite ya. Que pite. Que pite. Que pite. Porque, madre mía. Cómo se está complicando la cosa. Sacamos. Sacámosla. 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 Madre mía. Esto sigue. Esto sigue. Esto sigue. Esto sigue. ¡Madre mía! ¡Va a lo del palo! ¡Quítala, coño! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vaya final de primera parte en este duelo de titanes. Resultado 0 a 0. Partido muy duro. Sabíamos que iba a ser duro. No era nada fácil ganar al Atlético Madrid. Ni mucho menos. Y de momento... Bueno, hemos hecho tiros a ambos equipos. Hemos hecho tiros a ambos equipos. Espero ganar. Espero ganar. Y de momento vamos a ir. Tres tiros a puerta. Y uno, si contamos los palos, quizás teníamos cuatro tiros a puerta. Y ellos llevan dos. Así que... Mucho ojo. Realizamos partidos. Sacan ellos. 3-2-1. Arranca la segunda parte. Y vamos a poner el gol. ¿Qué tan cerquita tenemos quizás? ¿O lo tienen ellos? Ya veremos. Vale, ojo. ¡Madre tío! Venga, va, va, va. Tiene un córner. Cuidado. Vale, chicos. Ojita al córner. Ojita al córner porque ya sabemos que los córneres pueden ser muy peligrosos. Y más del Atlético de Madrid. Despejamos para afuera. Vale, ya me vale. Vale. Pogba, Pogba. Gol número 8 de Luis Suárez en esta liga BBVA. Se lo meterá. Ya mira, mira. Ha sido Messi para el señor Pogba. Pogba vio muy bien a Suárez. Ahora él la recibe. Se la pone un poco. Cañonazo. Que es como chuta bien. Como chuta a Suárez realmente. Que es de puta madre básicamente. Y metemos ese golazo por el palo opuesto al portero, chicos. Cruzadita muy guapa. De señor Luzal, límite de 55. Vamos a seguir así. Vamos a poner el 0-2. No, a poner el 2-0, perdón. Y a ganar el partido y que no nos empaten, eh. Cuidado. Vale, balón para Suárez. Suárez, Suárez. Suárez. Córner. Vale, vale, vale. Tenemos un córner. Tenemos un córner. El centro no ha llegado donde yo quería. Pero tenemos un córner. Lo va a tirar Royce. Vamos a ver si remata alguien. Como Pogba. No lo va a hacer. Y encima se llevan ellos el rebote, tío. Vale, chicos. Ojito a la falta porque la va a tirar Griezmann. Y puede ser muy peligrosa. Saltamos. La va a tirar picadita. Balón al palo. Y Griezmann, Mark... Perdón. Jackson Martínez empató el partido. Era peligrosa la falta. Lo sabíamos. Y aquí tenemos la prueba. Griezmann ha picado. El balón. Ha rematado Thiago. Ha dado al palo. Ha sacado Bravo. Y estaba ya prácticamente el suelo Bravo. Era imposible que llegara. Y Jackson Martínez más atentos que los nuestros centrales prácticamente. Se impuso. Y marcó ese gol del empate. Duelos titanes. Uno a uno. Aún tenemos tiempo para recortar distancias. Y vamos a intentarlo. A no ser que la caguemos de esa forma, tío. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. ¡Mételo! ¡Madre mía, tío! ¡No! La última ocasión que tuvo Leo Messi. Y la paró el portero. Final del partido. Si llegamos a marcar eso. Si llegamos a marcar eso. Se cae el campo. Se cae el campo. Porque hubiera sido decisivo. Pero finalmente no. Tenemos el empate a uno, chicos. Aunque no ha estado nada mal el partido. Hemos tenido muchas ocasiones. Ellos también han tenido ocasiones. Ahí vemos fallo, fallo, poste, tarjeta amarilla. Poste, tarjeta amarilla. Fallo. Fallo, parada. Fallo, poste. Gol, gol. Parada. Así que yo creo que ha sido un buen partido. Ojo. Tiramos para atrás. Vamos para arriba del todo. Le damos a continuar, chicos. Y no ha estado mal este duelo de titanes. No ha estado nada. Pero que nada mal. El empate me parece que el anterior vencimos. Finalmente. Así que esta vez hemos quedado en empate. Un partido quizás justo. Porque hemos participado de ese equipo bastante. Vamos a ver aquí oferta de repaso por Neymar. Atención. ¿Cuánto nos ofrecen por Neymar? Buf. Entre 103 y 124. ¿Vale? Sin duda. No lo vamos a vender ni en broma. A Neymar nos lo quedamos. 23 a 89. Brutal. Miramos conversaciones de jugadores. Gracias, mister. De nada, compañero Messi. Eres el... Vale, chicos. Ya acabamos de sufrir un pequeño cortecito. Pero ya estamos de vuelta. Y lo dicho. Vamos a finalizar el mercado de fichajes de invierno. Y antes de pasar las 10 restantes horas. Vamos a ver en el video de los fichajes que han sido de última hora. Y los más caros que por un lado tenemos. El de Marco Reus incorporado al FC Barcelona. Nuestro gran fichaje que hemos pagado 40 millones y medio. Pero también entra a Natural. Lo que equivale a la operación. Unos 70, 80 millones que ha costado el jugador. Y luego en segunda y tercera posición. Tenemos a dos jugadores que no llegan a tanta cifra. Pero también es una cantidad de dinero bastante importante. Como es la de Rufier a el Sevilla. Que es un gran portero. Me parece que es portero Rufier. Y por otro lado tenemos a Cijensen. Que viene del Ajax para el Milan. Por otro lado, los últimos fichajes. Tenemos el de Marcos Viniclus al Atlético de Madrid. El de Casadesus de el Levante Arganada. Y el de Dani Alves del FC Barcelona al Chelsea. Que ya sabéis que por la edad y todo hemos prefirido venderlo ahora para sacar un poquito de dinero. Y en teoría, en teoría, en teoría. Ya no vamos a venderle ningún fichaje más. El de Machedaro finalmente nos lo quedamos. También porque me lo habéis pedido muchos de vosotros que nos lo quedemos. Y nos lo quedaremos probablemente hasta lo que viene siendo junio. Porque luego ya por edad y demás puede ser un problema. Pero aguantará. Y pues si tenemos alguna lesión que otra. Nos viene bien. Tienen siempre un central de más. Y etcétera, etcétera. Así que chicos pasamos a última zona. Y oferta de traspaso por Sergi Roberto de el Southampton. Pues no, ya no viene a nadie más. Me los quedo todo. Y además Sergi Roberto está jugando muy bien. 23 añitos. Y está progresando bastante bien para el equipo. Y no va ni muy bien. Así que mantenemos. Y lo dicho, ya no vendemos a ningún jugador más. Veremos qué ofertas llegan o qué jugadores llegan. De momento, casi todas las horas pasadas. Uh, ahí había un fichaje top, eh. Ahí ha habido un fichaje top, top, top. Como el de Gameiro a Leverton. Gameiro a Leverton por 15 millones y medio. Pues me parece que era el Pichichi. Así que ahora el Pichichi es el señor Neymar con Leo Messi. Así que perfectísimo. Seguimos adelantando. Hemos gastado 53 millones por Rojo y Zoma. Y hemos beneficio. Vermalen, ojo. Oferta de traspaso por Macandete de Stegen. Rechazamos. Mantenemos a todos los jugadores. Y a Sergi Roberto. Ojito que Sergi Roberto, de cara al próximo mercado, si va jugando muchas, muchos grandes equipos de ligas como la Premier, pueden venir a por nuestra joyita, eh. Ojito, ojito. Pero por otro lado, hemos tenido aquí el fichaje de última hora y demás. Y lo dicho, ahora tenemos un equipo. Hemos gastado... No le he mirado del todo, así que vamos a verla mirar. Hemos gastado 53. Ha venido al equipo lo que viene siendo Rojo y Zoma. Y hemos venido a Vermalen, Douglas Alves y Arda Turán. Eso ha sido todo lo que hemos hecho ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora. Los beneficios que hemos obtenido y demás. Y ahora, chicos, ya está a punto de finalizar el mercado de fichajes de invierno. Tan solo quedan dos horas. 37 millones gastados. Última hora. Papapam, papapam, papapam. 39 millones. Atención, nos llega una oferta. Ahora mismo, ojito, oferta por Javier Macherano del Manchester City. Hostia, por 26 millones y medio, eh, chicos. 26 millones y medio. Vamos a pensar una cosita. Yo sé que no lo queréis que lo vendamos. De hecho, no creo que se pueda vender. Pero, realmente, 31 años, 85 de media. Macherano, 26 millones y medio. Si te pido 36 millones y medio, eh... Si lo coges, te lo vendo. O sea, chicos, una persona, un jugador que tiene 31 años, 85 de media. Pero me pagan casi 40 millones, yo lo vendo, eh. O sea, no sé vosotros, pero no creo que vaya a poder ser, eh. No creo que pueda ser, no creo que pueda ser. Ahí finaliza el mercado y no tenemos la venta del señor Javier Macherano. Pero no pasa nada, no pasa nada. Era un intento, pero yo por 40 millones, ya digo, lo hubiera vendido. Hacemos simulación con el señor Paul Pogba. Vamos a ver si sube a 88 de media para finalizar el capítulo. Estaría muy guay. No, pero sube una maldita mierda porque no ha subido nada. No sé qué apuesta y cómo se hubiera subido media porque no ha subido prácticamente nada. Y nada más, chicos. Finalmente, eh, así quedará el equipo. Aguantará hasta junio. Sí, ojito, porque ha venido una oferta muy importante por Macherano, el Manchester City. Si seguimos utilizando a Macherano y dejamos que no baje la media, probablemente lo podamos vender a un muy buen precio en junio. Y quizás por esos 36 millones o 30 millones al City, puede ser, puede ser. Así que, poquito más. Este va a ser el equipo que vamos a mantener. Siempre hago un jugador aquí de recambio junto con Munir. En este caso está Zouma ahora, pero iremos cambiando con el Vidal, Macherano y demás. Tenemos equipo. Quiero tener equipos suplentes y demás para cubrir cualquier tipo de lesión que tengamos. Porque ahora la temporada es muy larga y tenemos Champions, que es la competición más importante. Y por otro lado, poquito más. Si vamos a traspasos, ahora tenemos 27 millones. Si lo regulamos un poquito más, porque vamos a poner aquí 180.000. Pues tenemos 33 millones y 180.000 de presupuesto sanarial. Si ganamos la Champions y todo, tendremos mucho dinerico de nuevo para el mercado de junio. Así que nada más, chicos. De cara al próximo capítulo tendremos probablemente, ojito, el rival de Granada, semifinales. Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero ya prontito también tenemos octavos contra el Chelsea. Ojito a esto, eh. Brutal, brutal, brutal. Así que... Nada, ya veremos. Será sorpresa, pero seguro que tendremos dos partidos. Y como siempre. Así que nada más, chicos, por ser contentados. Soy Supergracias, muchísimos. Y compartís los aviones. Un placer, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chaita, chaita, chaita. Madre mía, qué equipo nos ha quedado. Brutal, brutal, brutal.